muy buena gente que tal como estamos aquí estamos de vídeo más de timo en el gente esta vez os traigo a timo en el top vamos a ir contra un vladimir un cabrón sete un vampiro hay muchas formas de llamarlo que está pasando aquí tío si se fijan gente tiene un equipo no es muy squishy pero tampoco es un equipo tanque o sea y por eso voy a ir con otra con otras runas estoy yendo con cosecha porque al final son equipos que tienen muchas curaciones o sea lo primero que nos tenemos que hacer obviamente para ir contra este equipo es corta curaciones tienen una zoraca un vladimir y si me apura la irelia y todo se cura así que bueno un equipo bastante dentro de lo que cabe bastante asquerosillo vladimir gente es un campeón que en teoría necesita de en teoría digo porque a lo mejor me como una por un castillo necesita de objetos o sea necesita de objetos para poder ganar después se queda muy corto de daño verdad que tienes que saber jugarlo es como timo en el sentido de que tienes que ir de castando a rival a través de a través del pokeo y a partir de ahí pues empiezas a conseguir cosillas se fijan no estoy intentando bucear aunque estoy fallando los last kits porque soy medio retrasado pero no estoy buceando nada la línea para yo poder no recibir un ganqueo del chaco porque como recibo un ganqueo del chaco me voy a la verga voy a ver si puedo ir aquí vale lo mata bro no llego tío vale voy a ir a farmearme tranquilito a no perder experiencia y bueno lo bueno es que tengo el prender y vladimir gasto todo vale no muera y está bien lo que no quiero es que el chaco le dé tiempo de llegar ahí gente así que sería una jodienda para nosotros me rentaría muchísimo poderme irme después de bucear esta wave porque el vladimir no tiene tp no tiene nada para volver y va a perder muchos minions bajo torre al final nos ha salido más o menos bien el el trade y tal así que bueno si puedo estamparle es que necesito estamparle todos estos minions bajo torre para poder joderle bien tío es que me ha pasado gente si se fijan tengo una muy mala una muy mala raya en el bot abajo llevaba ayer perdí como cinco partidas seguidas o seis pero exagerado después les enseño mi historial y la verdad que la única forma de salir de de esta mala raya es jugar creo yo o sea no no hay otra manera pero no voy a hacer primero esto y esto ahí ahí estoy creo que es la única manera gente en la que puede intentar salir de esta los inquietos porque al final lo que a ver qué está diciendo la la tristana y le ha ido le ha espermado y la que la que básicamente vale yo lo que le quita es pues al final gente empiezas a entrar en una negatividad y al final yo creo que la los inquietos es más un estado en el que tú te creas porque más de que te toque gente buena o mala que te puede tocar todo el rato es un estado en el que tú te creas porque al final entras en negatividad por el simple hecho de perder partidas y toleras menos los fallos de tus aliados y toleras menos tus fallos entonces desde que tú pierdes primero intentas echar en la bronca la culpa a otra persona desde que tú fallas y no aceptas tus errores porque estás en un modo negativo y ya luego a partir de ahí también lo que suele pasar es que que te suele juntar con gente por eso se llama los inquietos porque yo creo que te suele juntar con gente que tiene un mmr parecido al que tú tienes entonces qué significa eso que te va a tocar con gente que tiene un mmr más negativo y o gente que es de un nivel inferior al que tú tienes lo que pasa que juegan peor y entonces toleras menos los fallos qué pasa que ahí tenemos que nosotros tener mentalidad para poder seguir jugando e intentar no caer en la tentación de flamear no hablar por el chat en los errores que comenta tu equipo y dentro de lo que cabe llegará un momento en el que ganes una vez ganes vas a ver que te va a cambiar la percepción no es que entres después en una winning queue como tal o como quieran llamarlo sino que simplemente has cambiado la has cambiado la manera en la que en la que te tomas los errores y en la que en la manera que puedes resistir los fallos de nuestro de nuestro equipo o sea por ejemplo yo vengo de una loss in queue grande ahora mismo he ganado dos partidas seguidas pues por favor puedo puedo farmear bien tío que estoy fallando unos las que de porque mira eso por ejemplo ese las que es de niño de de primaria gente vale vale pensaba que lo podía matar pensaba que iba a tener yo más daño que él creo que la lilia lo puede matar ahí vale debería de tanquear la lilia aquí que cojones porque hizo eso bladimir que coño solo quería intentar presionarle para que fuera para atrás ojo porque no es ah vale iba a decir porque no le pega claro es el clon vale cojo un poquito más de daño ahora mismo no me está haciendo falta tanto el lo que viene siendo eh una pota por eso no me la estoy terminando gente eh normalmente solo me suelo terminar las potas del principio ¿por qué? porque vamos contra campeones como por ejemplo Sion Malfite eh yo que sé un Yasu un Aatrox un Yorik son campeones que te suelen lanzar mierda o que suelen eh jugar con las ralentizaciones y tal y en este caso eh Vladimir no entonces ahora mismo estoy concentrándome más en el daño que es lo que viene siendo eh que es lo que viene siendo la movilidad que la movilidad es muy importante con Timo eh es casi que lo más importante con Timo creo que es la movilidad o sea si tú tienes movilidad con Timo eh vas a tener muchas posibilidades de éxito porque si te sabes mover con él y tienes movilidad para para poder colocarte bien para esquivar eh eh métodos de control del adversario y muchas cosas más vas a poder eh hacer muchas cosas este tío es un troll eh lo único que no tengo es gente eh sustain como tal al cambiar de maestría de runa bueno es verdad es verdad que cuando le pokeo tengo un poquito de sustain con la con la runa esa de sed de sangre o como se llame esta sabor a sangre perdón y tengo algo de sustain pero bueno no es tanto como por ejemplo uno que puedo recibir de vale muero ah vale no muero tiro eh creo que tiro flash también o algo tiro tiro la ulti vale aun así me quita este tío eh me voy a ir eh eh me hago las botas no voy a seguir haciéndome daño creo que voy por el buen camino haciéndome eso y no me estaba pensando si hacerme alguna eh botitas o hacerme algo de pociones o algo y prefiero más seguir haciéndome daño terminarme el objeto y a partir de ahí ir viendo que me hago uff mi equipo va muy bien eh al final mira estoy saliendo de la loss in queue y eso que estoy jugando fatal eh osea mi mi farmeo es asqueroso osea obviamente ha empeorado mi farmeo después de esas 5 partidas perdidas y eso que empecé jugando las partidas ayer muy bien osea ganando mi linea eh gankeando en el mid un montón de veces porque jugaba contra un tío que era eh que jugaba muy defensivo entonces le puseaba la linea me podía ir al mid tranquilamente y gané gané un montón de kills en el mid y tal y al final eh no sirvió para nada no sirvió para nada porque me comí una poronga como un castillo porque el bot se fedeo muchísimo ah aquí la cagé fleja la cagé muchísimo acercándome ahí gente vale este tío se está haciendo de primera se está haciendo gente no se porque se está haciendo una vara innecesariamente grande y no se si es que se va a hacer el rabadón de primera o que objetos hay con con eso como es posible gente que esté jugando tan mal tío y eso que voy eh 2-0 pero eh yo creo que lo la clave para ganar siempre gente es ser autocrítico que quiero decir con eso que lo que quiero decir con eso gente es que al final si tú eres eh autocrítico y sabes que estás haciendo las cosas mal por mucho que eh sé que pierdo aquí placas eh pero si te fijas que coño que coño porque esta tía dejó de hacerse eso joder tío me acaba de hacer esto sí que me acaba de joder muchísimo gente porque me acaba de hacer perder tiempo eh eso está guardeado entonces seguro eh hay que ser autocrítico para poder mejorar creo que es la clave del loll tío poder eh criticarte a ti mismo saber que cosas estás haciendo mal para poder eh solucionarla y en este caso yo lo que estoy haciendo mal es que eh primero eh estoy farmeando mal estoy haciendo mal lo en las kit segundo podría haber matado a ese vladimir siendo más eh eh agresivo osea podría y eso que lo dije al principio que vladimir necesita de objetos que al principio es una castaña por así decirlo y no es tan buen campeón y eh nada esta tía que cojones gente mira al final eso es lo que digo gente a eso me refiero tú estás en una mala racha seguro que esa gente está en una mala racha y esas tías eh le están flameando seguramente osea le estarán flameando porque va eh cero cuatro está hasta los cojones y eh ella sola en vez de mirar los errores que ha cometido en el bot eh ya sea por lo que sea porque te han gankeado por ejemplo si a mi me gankea el saco tres veces yo sabía que el saco me podía gankear y que se yo dejé que el esta tía no se puede hacerlo que coño lo he intentado hacer 27 veces ya y no lo ha hecho yo cuánto daño tiene la la irelia gente si va a 2-4 y no no me la bajaba que cojones vale no se que acaba de pasar ahí la verdad pero bueno eh lo que digo gente pensaba que podía matarme más a la irelia porque al final yo voy 3 eh iba 2-0 y esta tía iba 2-4 osea bueno iba 1-4 al final creo que me hizo ella no me hizo vladimir vale voy para el bot gente está arriba la la tristana y creo que puedo llegar a matarme dale a la soraka dale focus a la soraka bro que buena tío que buena me gusta me gusta me gusta lo que veo vale puedo matar aquí a la jinx si se fijan gente siempre pongo la zeta por aquí porque siempre se suelen colocar por un lado de los minions porque nadie quiere que le hagan minion block entonces ella esta tía se cree que está todo el mundo arriba y lo que va a hacer es morir vale encima se llevó mi equipo los heraldos así que ni tan mal vale voy a pulsear esto esa tía en verdad es retrasada porque porque desde que te comes una zeta de timo sabiendo que timo no ha estado nunca en la partida por el bot te puedes intuir que es muy probable que yo esté escondido por algún lado de por aquí entonces no tiene ni pies ni cabeza que haya seguido pulseando vaya campeón el irelia sobre todo me refiero a la posibilidad que tiene de vale vale está el shako por aquí voy a poner por aquí setita está ahí creo gente que no me la debería de jugar aquí pero como está el jin con este tío aquí que no sé que hizo el jin gente la verdad vale como puedo cagarla así tío gente le di la q al clon y cuando ya se había hecho invisible el shako tío eso es la verdad que me está jodiendo estoy jugando mal eh o sea yo sé que estoy jugando mal que buena que bien lo hizo sé que estoy a ver obviamente no soy el peor de la partida ni estoy jugando mal a niveles en lo que viene siendo la partida dentro de lo que hay no soy eh malo tampoco sé también sé que tampoco soy aquí el peor del mundo pero sí sé que eh jugando así eh no voy a subir a diamante o sea obviamente que es mi es mi misión o sea ahora mismo vale esta tía está media trolling pero es que va a llegar un momento gente si se fijan va a llegar un momento en el que en el que la jinx va a tener daño entonces ese momento gente vamos a estar complicados nosotros ¿por qué? porque poco a poco se ha llevado ya una torre eh ha conseguido farmeo eh ha conseguido cosillas entonces eh se puede complicar la cosa si esa tía consigue eh recuperarse al final es una jinx un campeón muy de late un campeón muy eh difícil de eh tratar porque tiene mucho rango con su con su eh de cohetes y al final pues es un campeón que que hay que tener en cuenta vale voy para atrás esta tía me puede llegar hacia mi si me tira ulti y tal no me la podía matar con el prender gente porque venía la zoraca si hubiera venido si no hubiera venido la zoraca a lo mejor me la podría intentar matar pero es que como es posible que esta tía se haya fedeado tanto y sea tan tan que si ni siquiera es que digas tú ah timonel es que ha tenido un farmeo casi perfecto no ni eso tío simplemente desde que se hizo la hoja del rey esa tía tanquea muchísimo vale no tiene flash eh vamos a pinguearlo y al final eh era imposible desde que tiró flash yo no tengo flash entonces era imposible que yo me salvara ahí todavía no he tirado la torreta del top ni nada voy para arriba creo que me interesaría tirar el top la verdad y se comió la seta ese tío no me da ah mira me dan la cosecha decía yo iba a decir no me dan cosecha de primer objeto este tío se hizo un rabadón eso es worth gente es que yo no se ni si es worth hacerte un rabadón de primera es verdad que vladimir te digo necesita mucho mucho daño porque es un campeón joder lo que me acaba de quitar vale 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 mientras no me venga la irelia ah mira me maté ahí a la jaja que gusto da gente poder matarte aquí encima a una soraca tío encima de una soraca si me dice otro campeón pues mira pero es que encima soraca ya voy para allá bro que importa que tarde un segundo que tarde eh nada cojo por aquí y voy para acá osea acabamos de matar a dos hay tres campeones muertos osea y yo estoy llevándome una torre osea no da igual que uuuh si me da este icono gente lo cogí farmeando en los mundiales en el msi ese me farmeé el icono no se si era viendo la partida la puse de fondo es verdad que la vi un poquito la partida de de t1 que perdió eh y bueno me pareció un poco raro jugó este faker jugó con eh zack en mid la verdad que fue una troleada guapa de fakers las cosas como son vale va a salir el el infernal así que una de dos es que le quito a ese a ese tío puedo llegar a matarlo eh ojito eh lo único que me tengo que poner en un lado no vale gente una de dos creo que mi equipo puede ganar tranquilamente eh la teamfight eh 5 para 4 es verdad que la irela está muy fuerte pero mira la irela está eh vale este tío me va a matar wow gente tío que me que poco me gusta ir contra campeones con los que no me puedo escapar porque se tiran un fantasmal pero bueno eh si hubiera tenido prender me lo mataba a lo mejor porque hubiera ido más de frente y no me esperaba que tirara la ulti tan 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 rápido pensaba que iba a esperar a llegar hacia mi más y tirarme la ulti entonces pensaba en poder esquivármela con flash y no me la esquive pero bueno no no pasa nada gente voy 7-4 eh al final mi plan era atraer a una persona para que sean 4 para 4 y este equipo eh 4 para 4 no puede ganar a mi equipo tenemos nosotros mejor eh equipo ahora mismo y porque esta tía no no hace nada esta tía no hace nada que coño porque me fui para aquí esta tía no hace nada y y al final es como un 0 a la izquierda y bueno a ver mire este lo cosecho lo mato vale eh ese trade gente esa pelea fue un empate él no me mató a mi fue un empate y lo están viendo eh un empate y quien diga lo contrario quien diga que fue el Vladimir voy a morir aquí quien diga que fue el Vladimir que me mató a mi uno para uno se equivoca que lo sepa vale 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 es muy probable que la Irelia esté yendo para arriba a matar a al Jin y tal así que bueno no le pasa a gente que hay veces que se encuentran al tío que está fedeado y dicen joder porque que hace este tío aquí y se va para arriba y mata a otro y le dices tú bueno pero yo estoy tranquilo aquí me da igual o sea es como eh eh si eh está está matando por otro lado pero no me está matando a mi yo estoy tranquilo aquí farmeándome lo mío y y sin ningún problema me pasa muchísimo es como tío vete para el top y y hazte ahí a la gente pero yo estoy aquí haciéndome mi farmeo poquito al Vladimir eh que está cogiendo cosillas y y puede ser un problema voy a ver si puedo ir por detrás ah mira se lo consiguieron hacer pensaba que podría hacérmelos por por detrás gente sonó muy mal eso pero bueno ustedes me entienden vale me voy gente no sé por qué este tío no se hizo la torre o sea no sé si ah tenía poca vida no he dicho nada eh la verdad que entiendo por qué no se la hizo y y bueno me voy a comprar la malignidad una vez tenga la malignidad vamos a poder conseguir si ya podemos conseguir los objetivos sobrados una vez la tenga lo vamos a conseguir sobradísimo además así que bueno voy a colocar gente eh todas las setas que puedas por la zona del de aquí me interesaría colocarlo por la zona del red primero y ya después por la zona del dragón por qué porque así tenemos visibilidad de dónde puede estar ello por si hacemos una teamfight muy profunda o lo que sea y aparte eh ya estamos jodiendo desde el inicio y podemos quitar eh cualquier eh eh puedo morir aquí es que vladimir está arriba y la irelia está por abajo así que es muy poco probable que que me maten pero bueno porque la jinx no me mata o no debería bueno ponemos un par de setas por ahí para joder tienen que ir ellos ahora a a coger el reds y tal y la irelia no sé dónde está tío es lo que me está poniendo nervioso ahora mismo voy a pusear un poquito el bot por qué porque todo mi equipo está en el mid y no me necesita ya ha muerto uno eh el chaco está comiendo pipas eh la verdad que el chaco y la ying son un 0 a la izquierda la soraka por lo menos cura o sea no que sea buena la tía pero por lo menos cura eh vladimir gente no es malo el tío lo que pasa que no es malo pero tampoco es bueno tío es como que llega un punto en la partida en la que me puede hacer porque se cura aunque yo tenga cortas curaciones y tal y tiene esa presión y eh al final pues si yo no tengo summoner y y no tengo el prender pues me acaba haciendo entonces pues bueno no pasa nada además de que ha conseguido 6 kills de la nada ese tío ese tío a mi me ha matado una vez y fue arriba y ya está creo que no me ha me mató otra vez gente ah claro me mató otra vez que fue aquí cuando estábamos en el en el esto vale gente espero que les haya gustado la partida sé que es una partida un poquito rara pero es una partida para que vean que se puede salir de la loss in queue aunque esté jugando mal y intentar gente jugar con actitud aunque hagas errores e intentar mejorarlos la siguiente partida mira si se fijan ahora les voy a decir lo que quiero decir con esto eh le vamos a dar honor a la a la tristana creo que lo hizo guay la Lilia entonces no me he tenido que convencer la Lilia porque hacía cosas raras sobre todo con los objetivos si se fijan mira me he quedado en 99 LPs pero bueno lo que hay a ver gente lo que les digo hice más daño que el Vladimir más daño que el Shaco menos daño que la Irelia y más daño que el resto del equipo nuestro equipo estaba muy bien hice menos daño que que coño era un era un Jinsupo me acabo de dar cuenta ahora que era un Jinsupo gente vale eh que cojones vale que iba a decirle eh ah mi 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 historial gente vamos a ver mira estas fueron mis partidas de ayer la Losing Q en la que entré 9-8 osea iba 9-8 y 15 asistencias eh 9-8 y 15 asistencias y perdí eh 6-3 5 asistencias y perdí pero es que miren mis ADC mis junglas miren todo osea la gente fíjense eh 1-6 y aquí ya empecé la debacle ya empecé a tiltearme más y a jugar peor porque obviamente aquí jugué bien y y perdí en esta eh en estas tres jugué bien y perdí y eh en esta ya estaba como tilteado ya encima fíjense que eh este tío murió 10 veces eh estos tíos iban fedeados pero iban a su bola osea se la sudaba todo esta tía iba loquísima te lo juro esta tía iba muy loca me acuerdo eh aparte de super flamer 6-8 eh este tío iba super fedeado y de repente empezó a irse al top el tranquilito a pusear y eh ellos consiguiendo se consiguieron un dragón se consiguieron un montón de torres eh se consiguieron un varón se consiguieron un montón de cosas y al final eh nada y este atrox le pego una paliza va a 5-7 pero aunque yo quede a las 6-8 le pego una paliza eh y ya luego por último eh no esta fue la última que me llega anoche que dije yo paso ya y ya después estas partidas ya seguían la tónica de jugar mal eh 2-5 quedé y gané la partida porque me supe mover también por la partida pero si es cierto que jugué fatal esta partida esta partida jugué muy mal también y al final acabé ganándola me pego una carreglada también la la tristana que jugó muy bien es verdad que tuve una asistencia podría haber quedado mucho mejor en la partida pero bueno porque ya tenía mucho daño ya la tristana tenía eh si no recuerdo mal tiene la eh tenía eh con la con la habilidad esta que la bomba que explota pues se llevaba mucha skill sobre todo cuando me gankeaba en el top en la tristana era el mid pero me me vino mucho mal en el top y eh en esta partida es verdad que no fui el mejor de la partida de mi equipo ni mucho menos pero si es cierto que ya he mejorado un poquito ya el juego porque venía de unas partidas muy malas tío y poco a poco vas mejorando y por eso gente al final el LoL es un estado en el que según como estés mentalmente va a jugar mejor o peor y eh es cierto que eh si vienes de una mala dinámica pues vas a tender a jugar peor entonces tienes que intentar jugar más para el equipo intentar jugar siempre eh para intentar aportar lo máximo posible morir lo menos posible y eh no tirtearte eh ir con buena actitud pase lo que pase de cualquier actitud mala eh intentar no sobre todo hablar por el chat da igual que que tú flamees osea yo siempre incluso en los directos me pongo este tío este tío que cabrón lo que hizo no se cuanto tal vale pero estoy flameando por ustedes estoy flameando por ustedes estoy eh tirteado pero yo no hablo por el chat yo nunca hablo por el chat aunque yo esté eh haciéndolo mal y y y el aunque aunque aquí gente imagínate aquí en esta partida imagínate que yo voy 9-8 es verdad que yo le pego un palizote a este a este a este tío que encima iba a full AP era una troleada que flipa iba con con un liche y y es verdad que después consiguió kill al final eh su equipo iba bien y la bola de nieve hizo que consiguiera kill pero este tío iba muy mal iba 2-7 o algo así iba iba fatal en la partida y eh es cierto que y este tío que iba muy muy cedeado pues al final se acabó muriendo 10 veces y tal imagínate que aquí gente esta tía 3-3 empieza a insultarme y yo intentando que arreglar la partida y yo eh empiezo a insultarme a decirme por qué juegas team no se cuanto lo típico que dice la gente no estamos perdiendo porque tenemos team no se cuanto tal si yo empiezo a insultarle por el chat la las pocas posibilidades que hay de ganar la la vamos a eliminar entonces lo mejor siempre es no hablar por el chat si quieres insultar incluso en alto en tu casa te lo dices en alto y dices cabrón este eh me esta jodiendo pero lo que sea y ya esta y lo insultas y ya esta pero lo insultas en tu casa en alto y no por el chat porque al final lo que vas a crear es mala sintonia y vas a hacer que no pueda ganar la partida pero bueno gente espero que les haya gustado vamos subiendo eh poco a poco eh me daban 31 LP ahora me están dando 28 así que yo creo que el MMR tengo que arreglarlo un poquito para que para subir rápido a Almeralda y nada gente espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el siguiente vídeo que la salud